Música 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 Yo no le quise pegar porque ya me tiene controlado Yo no le quise pegar porque ya me tiene controlado Música 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 Vamos sobrino Música 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 Sí, no. ¿Cómo, cómo, cómo te van a ganar? No. ¿Quién? A mí me dio. No. Ah, pues no. Dale. Va, ahorita lleva. Ángel. No. El negro. No. Chepe. No. Ángel. Sí. Yo no le quería pegar porque sabía que iba a hacer. El negro. Rapidito. ¿Ese es Ale? No. ¿Ale? Sí. Ahorita, ahorita. Ay, Ángel. No. Chepe. No. No. ¿El negro? No. Ángel. Sí. Ja, ja, ja. Yo ya había. Yo ya había. Mira cómo se frotan las manos, mira. Ay, ja, ja. Sí, ya. Se iba fuerte. ¿Mi tío? Sí, ja, ja. Lo pegó, lo pegó. Esa mía. Ya con el agua que lo tuvimos como dos minutos ahí, vean. Es, rapidito, no calentó mucho. Ahorita Dale ¿Conejo? No Puta, me vas a coger los frijoles ¿Change? No ¿Quién? ¿Conejo? No ¿Ángel? No ¿Ángel? Sí Están pegando Me pegaron como 5 Aquí voy, aquí voy con todo ¿Change? Sí ¡Más rápido! Dios verdadero que no voy a adivinarme Así voy con el nejo que le pegó a uno Dale dale vamos a ver ¿Este fue con el nejo? Sí ¡Yo tuya! ¡Negro! Ahorita me la te quito Ahorita me la te quito ¿El negro? Sí ¡Jajaja! 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 Yo te dije No No estoy durando nada yo Ahorita ¡Jajaja! No me la he puesto No Es que pasa siempre Sí jodita Que pasa que siempre me la pegas Ahorita 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 No Ángel? No Negro? No Ángel? Si Es que no había mencionado, no había mencionado y le pegaba yo y me había mencionado Obvio que me había mencionado porque lo había mencionado Me dijiste que era Ángel y no diste el changre ¿El tío Ani? Si ¿Vos te pasa, Ani? ¿Cuánto lleva el tiempo abajo? 29 minutos Dale, ponete el casco No, ni te lo ha terminado de poner Esperate, te vas a ver Dale, dale, dale Ya me duele la cabeza ya Espera, siempre... Hay un ato Eh... Conejo? Si Pero me tocó hasta el casco No joder, ¿para qué? Es como que tiré un penato y llegué arriba Quieto acá ¿Ah? Quieto conmigo Acá Ahorita Demolo Ángel? No No Ángel? Si Sí Hájate Es como que penalti que vas a tirar el cabrón de la carrera No, la pared en vión Dale, conejo ¿El tío Ani? No dale si no el negro no 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 el negro no 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 el negro no no ya conozco la mano de quien ya va No, no va a ver, no va a ver Va pues Va pues Va pues Tío Dani No Ale No Ale No Ale Yo sabía que el iba a pegar Yo sabía que el iba a pegar No, no, no No Es la primera juega, Ale Este, este, Ale fue la primera Es la primera juega Ale, tío, también Ah, lo que yo Ay, negro Ay, negro, no le pegué Ay, ay, ay Ángel No Ángel Si Es como lo hagelado le pegan Es como lo hagelado le pegan Ponételo bien porque estoy de bambi Pueblo, pegarlo bien, conejo Pegalo bien, conejo Pegalo bien, conejo ¿Te hechangue? No ¿Te hechangue? Sí Me anda doliendo la mano Pica, no, no Si Pica Y si le pegue suave No, 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 y si le pegue suave Como aquel día No había No, no, no le tocó ni un huevo Hoy le voy a tocar Dale, conejo Te va a herir, mamá Mi tío, ahora me hace te voy a herir Este huevo es súper, hermano Si ¡Otos! ¡Ya me va Ale! ¡Fuera! Yo le voy a tocar Mira, yo no quería pegar porque había quedado así Y yo no había Y a nada ¿Quieres? Dale, dale ¿Vos, Revalio? ¿Ese es mi tío? No No Ven para acá Rey Ven para acá Rey No Ale No Ale El negro El negro El negro El negro No le pegue Canta el gallo con el No le pegue tan fuerte No le pegue tan fuerte Ale No Rey No Rey Sii Es que mira ve Rey Muy suave le pegue Ya conocen ellos ya la mano No porque es super rápido lo adivine Porque es grosero Es grosero No Ale No 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 Ale No Ale Si No 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 Si No Dale 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 Superman Ángel Ángel Porque Este va a adivinar este Esperate, no Ahora Ya he terminado Ya era la ultima Yo estaba tirando el zapato y yo vivo por el espejo Para que les digo yo que ve por el espejo Si Camorra Bueno Bueno Con eso fue el mas afortunado Yo tambien Vos te salvaste como un alto pez Me estuvieron como un minuto una vez, no desde el principio No No, con el casco Fíjate que como se llama este Tu guapata Picala, pica la mano Va Va Ponelo Bueno pues Aquí están estos bichos A ver vamos a Vamos a ir terminando el video por acá Como les dije hace unos minutos Desde la cancha del rápido aquí en San Miguel Señores Espero este Se entretengan con estos videos Y se rían un rato Ok Para todos ustedes ahi Donde quieran que se encuentren Saludos a Virginia Saludos a Virginia Maryland, Washington Nueva York, Florida Los Angeles California En cualquier estado de la Unión Americana Y pues Donde quiera que se encuentren allá En Italia, Alemania Grecia, México Guatemala, Honduras Puerto Rico, Perú Saludos a todos ahi Bendiciones Ok